¿Qué tal amigos? ¿Dónde estamos? A ver si se dan cuenta Estamos en el Teatro Colón ¡Qué maravilla! Nunca había estado por acá Eso ya no es tertulia, la parte más de arriba Estuve ahí en la segunda fila Por ahí, por segunda, tercera Me invitaron que vino un violinista ruso muy importante Era uno considerado uno de los mejores del mundo Después por ahí, al lado del palco presidencial Hacieron unas entradas para unos chicos de una escuela de... ¡Ay! Me olvidé de la provincia Que nunca habían venido algunos a Buenos Aires Hicieron unas gestiones Vamos a seguir Dos palcos Y ahora nos tocó la tertulia Vamos a ver Tasta nueces Vamos a esta altura Miren lo que es Lo que es la araña ¿Saben que no me acuerdo cuántas lámparas tiene? Creo que tenía como... Solo sabían No sé si alrededor de 200 Y... Miren las pinturas Que tiene En homenaje a los grandes compositores Y los frisos, ¿no? Ahí Y los más grandes Hayden Mozart, Beethoven Bellini Miren lo que es, ¿no? Es considerado uno de los teatros con mejor acústica del mundo Y allá, ¿ven? En el pozo está la orquesta La orquesta queda abajo porque va a estar el ballet Increíble, ¿no? Que están ahí abajo Y la acústica de este lugar Hace que vos escuches todo Casi igual Desde cualquier lugar Fabuloso, ¿eh? Las molduras Al oro Miren el telón Es un agregado ¿Ves que hay una pintura en el telón? Pasa que cuando mandaron Había dos teatros Uno en Centroamérica No me acuerdo en qué país Y otro acá Que habían hecho el pedido De las cortinas Y el otro teatro Era más chiquito Entonces Como las cortinas habían quedado cortas Le hicieron Esta Escenografía Que es como una continuación Y quedó Quedó No se cambió ni nada 1908 Cuando se hizo ¿Saben que acá había una estación de trenes? Antes Increíble, ¿no? Había una estación acá en Plaza Lavalle Donde estaba Tribunales Y todo Había una estación de trenes Cuando se hizo el Colón Bueno, sí Obviamente Se voló Se voló La estación ¿Qué tenemos allá? Hay como unos huecos ¿Qué son? ¿Para luces o ventilación? No, no sé No sé Habría que verlo Eso Y si están en uso ¿No? Miren Miren, abajo Estamos en un quinto piso Un quinto piso El teatro Viene de los anfiteatros griegos ¿No? Que se ponían alrededor Se quedó En un escenario Para interpretar música Rituales Hacia los dioses Y luego se fue levantando El lugar donde la gente se sentaba Haciendo una pedana Para que pudieran ver Los que están atrás Y eso fue evolucionando ¿No? En Italia Esto es un teatro Estilo italiano Que tiene estilos Neoclásicos Estilo italiano Nunca hay un estilo puro Incluso Los edificios que Se van haciendo en el tiempo En los distintos lugares Van tomando cosas De distintos estilos Pasó mucho acá Justamente A principios del siglo XX Que data este Tomaban distintos Neoclásicos Italiano Francés Indudable que hay cosas barrocas Acá, ¿no? El dorado Del barroco francés El estilo barroco francés Espectacular, ¿eh? Las máscaras italianas Ahí En los costados ¿Saben qué es eso que hay abajo? Unas rejas Bueno, cuando una mujer quedaba viuda Allá por principios del siglo XX Era como que Tenía que guardar luto Entonces para Porque era como que Era de No tenía Era de sonrosos Y venía y Se sentaba, ¿no? A ver un espectáculo Entonces Miraban desde ahí De esas rejitas De ahí Para eso era Por eso están esas Puede que se haya usado Para el sistema De aire acondicionado De más Obviamente Se va adaptando, ¿no? Igual que las luces No había en 1908 Esas Elipso Ese tipo de iluminación Cuando se restauró En el año más o menos ¿2010? ¿O me equivoco? Más o menos Por ahí entre Porque duró varios años Estuvo Se intentó mantener Todo Lo más parecido posible Al original Realmente hicieron un trabajo Elogiado Por los restauradores De todo el mundo Quedó muy bien La acústica En un principio Dicían que quedó mal Hay cierto Grado de Subjetividad En la acústica ¿No? También Depende del humor Que lo escuche La persona Por mejor oído Que tenga Que tiene en el día Y que le están Haciendo escuchar Pero para mí Quedó muy bien Muy bien Les decía Que esto El relleno Respetaron el relleno De Las butacas Para no cambiar Las características acústicas Del lugar Una maravilla Así que bueno La verdad Una suerte De poder Estar Una vez más Vine muchas veces Tuve la suerte De hacer un recorrido Hasta por los sótanos Cuando estaba en obra No vine terminado Una lástima Tendría que haberlo Apenas lo terminaron Pero Fabuloso Además con todas las Medidas de seguridad Sensores de incendio Alarmas Todo equipamiento nuevo Todo el sistema De sonido Este Un espectáculo Como lo remodelaron Ya hace Una década Como pasa el tiempo Y venía de muchos años De Voy a decir abandono Porque yo vine antes De la remodelación Y no estaba mal En esa época No hacía video Pero Se notaba Que tenía Un desgaste La pátina del tempo Así que bueno amigos Gracias por ver el video Espero que les haya gustado Seguimos hablando Por los comentarios Comenten si Vinieron al Colón Que opinan De este teatro De otros teatros Ya en Argentina O en el mundo Si conocen Así que bueno Gracias Y no nos volvemos A A A ver en un video Que tengan Felices fiestas Feliz Navidad Próspero año nuevo Y nos vemos En el próximo